Así es, nena, pues ya estoy acompañada con la nutricionista Cristina Bajaña, nos acompaña aquí porque hemos tratado de, hemos hecho una lista con algunos mitos que justamente se han creado a raíz de que las personas quieren bajar de peso y quieren aplicar ciertas formas de alimentarse y sobre eso pues se han generado ciertos mitos que hoy vamos a saber si son o no son para ponerlos en práctica. Bienvenida, Cristina. ¿Qué te parece si empezamos entonces con el primer mito, ya? Perfecto. Nena, cuéntanos. Perfecto, a ver, yo te cuento y el primer mito dice así, veamos. Dice, ¿la sopa milagrosa permite quemar calorías rápidamente? Es verdad. Es verdad porque básicamente estamos haciendo una dieta líquida, la dieta líquida se la indica en pacientes que han salido de una operación, que han salido de pancreatitis, entonces realmente es una forma de someter al cuerpo a un estado de tratar de sobrevivir, o sea, más que estar haciendo dieta, el cuerpo está tratando de sobrevivir. Entonces, claro, con demasiadas, con muy pocas calorías realmente. Definitivamente sí baja de peso, pero no se sabe si es o no saludable. No es saludable definitivamente. No es saludable. Perfecto, tenemos otro mito a continuación. Así es, y este es muy común, pero este mito es para adelgazar, hay que dejar totalmente los carbohidratos, muchos hacen esto, ¿no? Claro, realmente se asocia mucho el uso o la ingesta de los carbohidratos con el aumento del peso o el aumento de la grasa. ¿Qué es lo que pasa cuando eliminamos por completo el carbohidrato? Como hay ciertos órganos que solamente se alimentan de glucosa, que es digamos que la molécula última en la cual se degrada el carbohidrato, lo que generamos al eliminar por completo el carbohidrato es que el organismo trate de buscar glucosa de donde no hay. ¿Y dónde la encuentra en ese caso? En el músculo y en el hígado, depósitos de glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo trata de romper las proteínas del músculo, perdemos músculo, perdemos líquido y como el músculo pesa bastante, entonces empezamos a perder bastante peso. Pero el problema es que no solamente perdemos músculo de las piernas, de los brazos, perdemos parte del músculo del miocardio, que estamos hablando ya de una afección al corazón directa. O sea, realmente afectaría ya nuestra salud. Exactamente, músculos de los intestinos, por eso la digestión enlentece bastante cuando eliminamos por completo el carbohidrato o tenemos una restricción calórica. Y en ese caso, ¿cuál es la mejor hora para consumir carbohidratos? Siempre se considera que puede ser hasta más o menos las 7 de la noche, 7 y media, como máximo 8 de la noche. El cuerpo necesita carbohidratos entonces. Necesita carbohidratos. Es una dieta equilibrada la que necesitamos consumir. El siguiente mito, nena, ¿cuál es? Muy bien, pero el siguiente mito es el siguiente. Si comes solamente piña y atún, ¿verdad? Durante 3 días, ¿voy a bajar de peso? O sea, esta es una dieta de emergencia más o menos, ¿no? Piña y atún. Realmente la piña se le utiliza bastante o ha adquirido bastante fama porque es un diurético, entonces nos ayuda a eliminar líquidos. Pero lo que estamos perdiendo no sería grasa, sino el exceso de líquidos, que el líquido también pesa, ¿no? En el caso del atún, el atún es un alimento que digamos que puede ser de bajas calorías. Yo no lo recomiendo en especial porque tiene demasiado contenido de sodio y más bien el exceso de sodio nos genera una retención de líquidos. Y bueno, realmente no es nada equilibrado tener solamente proteína y piña. Piña, claro, líquidos. Y lo que dices es verdad, lo del atún, un exceso de sodio. Y hay muchas personas que consumen atún cuando están haciendo una dieta. De hecho, me incluyo. Y ahora con lo que me dices, y así sea en agua, da lo mismo, ¿no? Así sea en agua. Tiene altísimos niveles de sodio. Más o menos una lata tiene alrededor de 5.5 gramos de sal, una lata mediana. Y el límite máximo por día para una persona saludable es de 1.5 gramos de sodio. Entonces hay que dosificar porque no hay que quitarlo de la dieta. Tenemos que dosificar. Claro, o si no, escoger la opción cruda que uno mismo lo pone a la plancha para que no sea un alimento conservado, sino que sea más fresco y natural. Ah, ya, perfecto. ¿La piña es diurética? Sí, es muy diurética. Tiene mucho líquido, ¿no? Sí, pero el primer diurético, el que nos ayuda a eliminar más la retención de líquidos es justamente el agua. Entonces, por esa razón, tiene que ser algo equilibrado. No es que la piña es la salvación, no. Tiene que ser parte de la alimentación, pero no puede ser lo único. Perfecto, clarísimo. Nena, tenemos otro mito. Bueno, y este creo que en algún momento de la vida todos hemos hecho. Y dice así, dejar de merendar hará que pierda peso rápidamente. Creo que esto es algo muy común, ¿no? No sé si tú lo has hecho, Vero. Claro que sí, sí lo he hecho. Y es que a veces también uno se acostumbra. Ya dejas de cenar y después el cuerpo ya no te pide tanto y de repente nunca más cenaste. Es verdad, ¿no? Realmente a veces lo que las personas hacen es que almorcé demasiado, entonces creo que ya no me merezco cenar. Entonces, dejan. Bueno, exactamente, dejan de lado totalmente la merienda. Pero ¿cuál es el error aquí? Más o menos entre la última comida del día y la primera del día siguiente tienen que pasar un lapso de 12 horas. Si hay más distancia, o sea, mi última comida fue el almuerzo, lo que nos generamos a la larga es un metabolismo lento. Claro. ¿Qué es el metabolismo lento? Básicamente el cuerpo como que apaga o baja las revoluciones y funciona, digamos, que en modo de ahorro de energía. Entonces, todas las funciones las hace lentas y luego nos va a costar mucho, pues la pérdida de peso va a ser súper lenta, la digestión de nuevo volvemos, va a ser súper lenta, entonces... Y eso está relacionado con la poca energía que tenemos, como mencionamos. Exactamente. Hay veces que amanecemos, uy, pero si no tengo ganas de nada y debe ser justamente por eso. Exactamente. Porque nos estamos cuidando de comer la cena que es tan importante. Muy bien, tenemos otro mito a continuación. Así es, y este creo que va dedicado a las personas que comen mucho, comen mucho, porque dicen, no, es que yo voy al gimnasio y entonces no hay ningún problema. El mito es, mientras más sudo, más bajo de peso. Es cierto. Qué buen tema. Es verdad. No, realmente el ejercicio, la actividad física siempre va a ayudar, pero lamentablemente solamente representa el 30% de todo lo que uno puede hacer para tener una vida saludable. El 70% es la alimentación. O sea, con facilidad encontramos un deportista diabético, un deportista con niveles de colesterol elevado. Si bien nos ayuda a neutralizar un poco más o regularizar un poco más los valores, podemos tener una enfermedad con total tranquilidad, digamos. Si estamos haciendo deporte y nuestra alimentación es pésima. Es pésima, imagínate, le estamos dando también al cuerpo demasiado esfuerzo y no le estamos alimentando bien. Exactamente. Yo he visto muchas personas, Cristina, en el gimnasio o a veces cuando están corriendo en algún lugar abierto, que se ponen unas fajas para sudar, que se ponen incluso ropa que te hace sudar o unas fundas también que hacen que tu cuerpo suden y corren y corren y corren y hay un sol increíble y con la funda encima, Dios mío, a veces no sé qué tan saludable es porque realmente se cree que esto te ayuda a bajar el peso. No, lo que nos genera es una deshidratación. Es lo mismo que nos genera cuando se ponen estas vendas de yeso por días. Lo que nos genera al labio es una deshidratación, pero tan pronto tomemos otra vez agua, vamos a regresar al mismo peso que perdimos porque lo que perdimos fue peso de agua. Entonces, grasa negado, eso es falso. No vamos a perder grasa si es que sudamos mucho. Clarísimo. Nena, tenemos otro mito. Yo hice lo de yeso, lo confieso. Bueno, vamos a continuar con el siguiente mito que dice, los jugos verdes ayudan a desintoxicar el organismo y a bajar de peso. Pero, eso está muy de moda y genera esa duda. ¿Es solamente para desintoxicar o también ayuda para bajar de peso? ¿Es mito o verdad? Bueno, realmente no existe un alimento como tal que ayude a perder peso o que queme calorías. No existe. Yo he escuchado bastante la dieta detox, que básicamente uno tiene que tomar jugos a lo largo del día y viene a hacer algo similar a la sopa milagrosa porque es una dieta líquida. No es completa. Entonces, yo lo que recomiendo es que sea un complemento de la alimentación, pero la verdadera desintoxicación es eliminar por completo de la alimentación los alimentos que nos hacen mal. Los embutidos, los enlatados, el exceso de procesados, que el 95% de nuestra alimentación sea natural y que un 5% restante sea, pues, por ahí algún antojito que nos guste. Ayer comí embutidos, me has hecho sentir mal. Pero bueno, de repente tampoco está mal. De repente no está mal. Esa es parte del equilibrio. Digamos que el desequilibrio forma el equilibrio. Claro. Qué bueno. Entonces, ¿este mito falso, verdadero? Dependiendo de cómo se lo vea. Si lo usamos como complemento, perfecto. Si lo usamos como único alimento, falso. Muy bien. Clarísimo, nena. Próximo mito. Bueno, y es que a la hora de adelgazar siempre buscamos una ayudita o la solución o pensamos que, ve, una pastillita nos va a ayudar. Entonces, el siguiente mito tiene relación y dice así. Las pastillas quemadoras de grasa, ¿hacen perder peso rápidamente? ¿Mito o verdad? Bueno, las pastillas quemadoras de grasa tienen bastantes niveles de taurina, de cafeína. Entonces, realmente acelera un poco el metabolismo. Pero a la vez tienen sustancias que producen efectos secundarios en la parte cardiovascular. Entonces, yo he tenido pacientes que vienen al consultorio y, bueno, me dicen, terminé realmente en emergencia. Claro. Con un taquicardio, terrible. Un amigo muy cercano de mí tomaba esas pastillas y terminaba. Es que, Cristina, además de este consumo de las pastillas, no es que nos fijamos mucho en qué contienen, simplemente es un secreto a voces, ¿no? Es que, ah, no, es que ya le funcionó, entonces voy también a tomarla. Pero también somos personas diferentes, quizás tenemos predisposición a otras cosas y de pronto no nos va a sentar tampoco bien. Sí, y la solución realmente no es una pastilla porque con la pastilla no aprendemos a comer. La solución, y lo que yo siempre trato de decir a los pacientes, es educarnos alimentariamente para que pueda ser algo sostenible en el tiempo. Y no solamente algo de un mes, de dos meses, sino que lo podamos mantener el resto de la vida. Qué excelentes consejos que nos has dado. Entonces, este mito es falso, ¿cierto? Perfecto. Cristina, muchísimas gracias por orientarnos en este tema de nutrición. Ya sabes que si quiere bajar de peso, tiene que tener una dieta equilibrada y sobre todo comer las horas que tiene que comer, cinco horas diarias, tomar mucha agua, cuidarse, hacer ejercicio. Ya sabe todo lo que tiene que hacer, solamente necesita fuerza de voluntad. Nena...